¿Cómo estás María Teresa? Bueno, mira, últimamente estamos haciendo una labor social, y entonces aprovechamos cuando vienen invitados, que son los mejores en lo suyo, para dar consejos a las nuevas generaciones de comunicadores. Así es, y por eso hoy te hemos preparado... El super cuestionario en el que María Teresa Campos dará varios consejos a las nuevas generaciones de presentadores y periodistas del Panorama Nacional. Muy bien, María Teresa, te pedimos máxima sinceridad, porque te está viendo toda la profesión. A ver, primera pregunta. Si estás empezando, ¿hay que presentar, hacer cualquier programa que te ofrezcan para aprender, o hay que ser selectivo desde el principio? No necesariamente hay que ser el presentador para empezar. Ya bueno, pues, pero coger cualquier cosa que te ofrezcan, o ya ser selectivo, no hace falta ser presentador, pero yo qué sé, que te ofrecen, por ejemplo, pues reportero, y a ti no se te da bien o no te apetece, yo qué sé. Sí, esto de las... Bueno, lo primero que me ofrecieron fue hacer entrevistas de un programa que había de caballos los fines de semana. ¿Y lo hiciste? Pero no los caballos, no, eran los caballos. ¿Y entrevistaste a los caballos, a las personas que iban encima de los caballos? No, 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 no. Por ejemplo, el primero me parece que fue en una discoteca muy famosa que había en la Gran Vía, a Rafael, ¿me dices? ¡Hala, Rafael! ¡Hala, para allá, empiezas! Luego me pasó una cosa muy bonita con María Dolores Pradera, de que yo fui amiguísima y la he hecho mucho de menos. María Dolores estaba en el parque de atracciones actuando. Entonces me dijo, entonces daba Ramón Colón, ¿por qué no entrevista a María Dolores Pradera? Y yo llamé. Entonces María Dolores me recibió, muy cariñosa, y hacemos la entrevista chico estando resfriada. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo le hago la entrevista a María Dolores y la entrevista queda muy bonita y tal, y cuando me voy a ir, María Dolores me llama y me dice, oye, ¿tú cómo has dicho que te llamas? Digo, yo María Teresa Campos. Dice, ¿tú no serás María Teresa Campos la de la puesta por una? Digo, sí, claro, lo hago en la radio. Y dice, es que yo te veo todos los días, soy tu fan. Digo, pero María Dolores, ¿cómo me va a decir tú que eres fan mía, fan soy yo tuya, que eres lo más grande? Claro, claro. Hicimos muchísima amistad. Fíjate, es que la puesta por una era... Sí, era lo más grande. Era muy potente. Vamos a otra pregunta. Siguiente pregunta. En la tele, como hemos comentado antes, se suele ganar buen dinero ese, pero hay mucha gente que acaba malgastándolo, lo invierten en algo que acaban arruinados. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza a ganar dinero para que no se arruine? Que no sea tonto. Buen consejo, ¿eh? Que no sea tonto, que todo en Dogecoin. Vamos a ver, que el dinero, yo soy muy poco de negocios porque no valgo para los negocios y me dan miedo. Y digo, seguro que me meto y al final pierdo dinero y me quedo con alguna trampa de algo. No, nunca he hecho negocios. Me han ofrecido muchas cosas, pero yo he hecho publicidad, yo he hecho mucha publicidad. Y he ganado dinero en publicidad. Mi pregunta ahora mismo, no lo tengo preparado eso, ¿eh? ¿El qué? Esto que voy a decir ahora no lo tenía preparado. A ver, no sé lo que va a decir. Yo me pregunto ahora porque yo no hago publicidad. Porque yo he sido una de decir, mira, no hago más sponsor porque yo me voy a convertir en la de los sponsors. Ah, y haz uno más, y haz uno más, porque en esta época no sé cuánto y tal, y haz uno más, y haz uno más. Y luego digo yo, cuando se pone una cosa, un anuncio, que lo hacía yo, para el oído, para ponerte cosas de que... Oiga, no sé, de orejillas del sordete. Sí, vale. ¿Los audífonos esos, o sea, como sea? Sí. Sí. Pues eso lo hacía yo, yo no lo hago. Ah, te lo han quitado. No, 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 yo no lo hago. Pero qué es... Bueno, no me hubiera importado que me lo hubieran quitado si hubiera oído otra vez igual que antes. Bueno, María Teresa, vamos a ver.